Hola, muy buenas, querida familia de Balón Parado. Una edición más de este programa todos los martes en directo a partir de las 8, hoy con un jugador con el que me pasó una cosa muy curiosa, evidentemente él no lo sabe, hace 6, 7 años, en un verano en Lanzarote me pasó una cosa muy curiosa, con él como protagonista, atentos, Karim Rekic. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Te veo bien, te veo bien. ¿Sí? Al perfecto, me siento bien. Yo te digo lo que me pasó contigo, Karim. Verano del 2015, en Lanzarote, ya sabes que soy de una isla, de Canarias, yo estaba en la playa, una despedida de solteros de un amigo, de mi amigo Matías. Nos fuimos a una discoteca que se llamaba Ibiza, se llama Ibiza, en realidad estaba en Lanzarote, pero se llamaba Ibiza, y de repente empieza una música a sonar y oigo Karim Rekic, Karim Rekic. Y todo el mundo saltando y saltando y saltando y saltando, y duró la canción 3 minutos, y votando con la música, y decía, ¿pero esto qué es? Luego ya, cuando me puse a mirar el teléfono, y era tu voz, Karim Rekic, Karim Rekic, y qué arte, mi hijo. Sí, estaba cuando estábamos campeón con PSV Eindhoven, y estaba muy contento, y fui así, y después esta canción tiene su vida, y todo el mundo estaba cantando. Te lo dicen, ¿no? Te lo dice la gente, te lo recuerda, ¿no? Sí, sí, siempre, cuando me voy a Holanda ahora, también hay gente en la calle, dice, Karim Rekic, Karim Rekic, Karim Rekic, sí, sí. Es que, aparte, es pegadiza, te hipnotiza. Sí, 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 sí. Yo desde que... Te queda de tu cabeza, ¿no? Exacto, yo desde que sabía que venía, estuve viendo, Karim Rekic, Karim Rekic, Karim Rekic, sí, sí, sí. ¿Tú quieres que la veamos un momentito y la tenemos que ver? Porque el sevillismo la conoce, tú la has visto. Mira, yo he visto muchas veces en mi vida, y algunas veces quiero olvidarla, pero eso me sigue para... Pero, ¿por qué la quieres olvidar? ¿La quieres olvidar de verdad? Porque ya está muchos años. Sí, pero aquí poco, Karim. Aquí poco, sí, pero para mí... Te lo han repetido mucho. Pero mira el Papu, el Papu tiene una canción y... Ah, también, también. Y no tiene el éxito tuyo, ¿eh? Ah, también, sí. ¿Tú la cantarías algún día aquí? ¿Este? ¿Este? Solo si ganamos algo. ¿Un título sí? Sí, sí. Me vas a permitir que la veamos porque si no la gente me va a decir... Karim Rekicic. Karim Rekicic, Karim Rekic, 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 Karim Rekic. Escúchame, cuéntame un poco, ¿quién es el que está al lado? Jeffrey Bruma, es un compañero mío en PS20, muy buen amigo también. Y también un animador. Sí, mucho. El himno del centenario te lo sabrás, ¿no? ¿El qué? El himno del Sevilla cuando sales al campo de fútbol, ¿tú lo sabes? ¿Qué sientes ahí tú? ¿Cuándo vas a salir? Sí, vale, primera vez cuando escucho. Y para mí está muy bonito, ¿sabes? Y después cuando, vale, hay las palabras, ¿no? Sí, en el estadio. Sí, y siempre cuando, vale, ahora también, cuando jugamos a la casa, lo miras para quedar en mi cabeza, ¿sabes? La letra dice, sevillista seré hasta la muerte. Sí. Cuando empiezas a jugar en el Sevilla, en el primer partido, ¿cómo lo recuerdas? Ese momento cuando sales y suena el himno. Vale, muy bonita, ¿sabes? Muy, muy bonita. Para mí es una de las canciones más bonitas de que escucho en todos los estadios en España, en la Liga. Y a mí, pero después cuando sale en el campo no piensa en la canción. Pero cuando llego ahí, sí, claro, escucho ahí, me encanta. Seguro que más de un compañero tuyo en el vestuario, como hay guasa y cachondeo, me están diciendo, dile que cante el himno, no te lo vamos a hacer. Solo si hay título, cantarás lo de Karim Rekic y cantarás el himno, ¿no? Eso sí, ¿no? Sí. Si hay un título, ¿no? Sí, sí, si hay un título, sí. Lo deja claro, ¿no? Sí, sí, sí. Tranquilo. Me dicen en el vestuario también que pareces más sevillano que de Países Bajos, que neerlandés. ¿Qué pasa? Que te has adaptado muy bien, Karim. Vale, sí, porque me encanta Sevilla y también España. Y quería aprender español muy rápido para hablar con mis compañeros y la gente aquí, en el idioma de la gente de aquí. ¿Cómo aprendiste? ¿Dónde aprendiste? ¿Clases o oportunidades? No, no, sin clases. Solo para hablar con gente y compañeros y todo. Claro, porque es que el otro día, por cierto, el otro día, es verdad, las botas de Fernando, contra las botas de Fernando. Las botas que nos trajo Fernando, Fernando Reches, aquí están, el ganador, que tengo que decirlo. Porque el otro día yo me puse a hablar con Fernando de todos los idiomas que él habla. Pero ojo, como tú ninguno. Vamos a hacer un repaso a todo lo que sabe. Fernando, las botas de Fernando se las lleva. Un momentito que estoy aquí repasando los documentos. Aquí lo tengo. Vanessa Carmona Sánchez. Estas botas son suyas y se las van a hacer llegar. Y nuestro amigo Karim Rekic nos ha traído la camiseta con el número 4, firmada. Ya sabe que pueden ustedes votar en el link que va a ir apareciendo. Ahí está saliendo el link. Esto como es directo es maravilloso. Aprieta ahí en ese link y puede optar a esta camiseta que le diré el próximo martes a las 8, 8 y poquito, pues quién es el ganador. Te quería preguntar por los países en los que tú has estado. Porque Karim, mira, yo normalmente no tengo tantos folios. Pero como tú has estado en tantos países, necesito muchos folios. Mira, tú has estado en Inglaterra, en Francia, en Holanda, en Países Bajos, en Alemania, en España. Sí, ya está. Y ya, ¿qué idioma te falta? El chino nada más, ¿no? Vale, hay italianos, hay portugueses y todo. Bueno, pero ¿hablas todos los idiomas de todos estos países? Sí. Hablas inglés, hablas francés. Sí. Francés estuviste dos años. Sí. Claro, hablas tu idioma, alemán y español. ¿Cuál es el más difícil de todos? El más difícil. Para mí estaba el francés para aprender porque no hay muchas palabras, lo mismo como los otros idiomas que conocí, como inglés, holandés. Entonces, para aprender francés estaba difícil. Pero después, para aprender español, un poco más fácil porque hay palabras muy parecidas y así entiendo mucho. Empezaste a viajar muy pequeñito, Rín, con 16, a punto de cumplir 17 años y desde entonces no has parado. Te has pegado 10 años de tu vida viajando. A lo mejor uno no se da cuenta porque estás jugando partido, 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 pero cuando lo ves desde fuera y tú piensas que saliste de Países Bajos, de la Haya, ¿no? De Feyenoord, de Feyenoord, de Autodombe. Sí, lo iba a... Feyenoord. La gente en internet se mete con mis idiomas, no puedo repetirlo. Y te fuiste a Inglaterra. Sí. Inglaterra a varios ciudades, que no solo Manchester. Luego, también me han cedido al PSV a Indómen. Sí. A Alemania, a España. Francia. Francia. ¿Qué has aprendido con todo esto, Rín? Vale, mucho porque, como digo yo, mira, no. No somos solo futbolistas, somos también humanos y hay muchas diferentes culturas y también idiomas y la gente que tú vas a conocer en diferentes países y también en el fútbol, diferentes situaciones, diferentes maneras de jugar y eso, ¿cómo dices? Creciendo. Sí, sí, creciendo siempre. Creciendo como un jugador y como un humano. Voy a leerlo. Necesito casi un minuto. Feyenoord, Manchester City, Pormuz, Blackburn, Robert, PSV Eindhoven, Olympia de Marsella, Hertha Berlin, Sevilla Football Club. Bueno, y antes de ir al City, esto me he enterado yo, te quiso el Atlético de Madrid, fíjate cómo estoy informado, el Chelsea, la Juve, la Juventus. ¿Es o no? Estoy informado, Karim, estás sorprendido. Esto merece un auténtico aplauso. Ahora voy a seguir preguntando una cosita con referencia a Turín, que tengo un amigo en Turín que tiene un restaurante y pasó algo curioso con un directivo. Dice Iván Díaz, jugador que destaca, pero rinde muchísimo. Requi, saluda, dice Pedro, si quieres saludar a los aficionados, Requi, porque estamos en directo. ¿A quién? A Pedro, Pedro, Pedro. Saluda a Pedro que si no se me va a enfadar. Saludo, Pedro. Este chico vale para todo. ¡Qué barbaridad! Dice Alcaraz, un jugador muy grande y humilde. Viva el Sevilla, Requi, siempre cumple. Programón siempre, este es un primo mío. Es verdad que viste... Bueno, voy a preguntarte, es verdad varias cosas. Vale. ¿Es verdad que Ben Hacker te tuvo en el Feyenoord, pero no terminó de darte la oportunidad? Sí, la verdad. Es verdad. ¿Por qué? Para ese fue un poco el problema. Fui ahí para ellos, Feyenoord quería darme un contrato y yo quería también, ¿sabes? Porque yo jugué ahí 10 años y después mi misión en mi cabeza estaba para jugar en el primer equipo ahí. Y, vale, entonces ellos me propuestan un contrato y fui a hablar, pero para mí estaba más que, ¿qué quiere de mí? ¿sabes? ¿Yo voy a entrenar con el primer equipo o qué es el plan? Y, vale, no... ¿No era claro? No era claro. Para ellos tampoco, ¿sabes? Y ya me dice, vale, si es así, voy a buscar otro sitio para, con la gente que tiene un plan conmigo. ¿Cómo se dice Feyenoord? Feyenoord. Feyenoord. Aquí se dice Feyenoord. Lo mismo. Parecido, ¿no? Parecido. ¿Es verdad que vistes en un bar en Italia a Andrea Agnelli o a Nelly? No sé cómo tú sabes todas las cosas. Y que la gente estaba mirando, porque Andrea Agnelli, el responsable de la Juventus, te vio, te saludó y un camarero que yo conozco se quedó mirando. ¿Es cierto? ¿Es cierto? ¿Cómo fue eso? Antes de ir al Manchester City, ¿no? Que Andrea Agnelli todavía está pensando qué tenía que haber hecho. Tenía que haberlo saludado más tiempo todavía. Sí, no, no. Fue un poco, no raro, pero espectacular, ¿sabes? Porque él llegó en el restaurante donde estaba yo con la gente de Juventus y mis padres. Y en un momento, todo el mundo... Silencio, ¿no? Sí, silencio, pero también así, ¿sabes? Se levantaron, ¿sabes? Sí, para decir hola. ¿Y fue por ti? No, no, por mí, para... Para comer, sí. Para Agnelli. Sí, ah, para Agnelli, ya, ya, pero que Agnelli fue a ti, luego. Sí, 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 para hablar y todo, sí, para hablar con la gente de Juventus también. Hombre, es que si, Karim, si tú con 17 años llegas a un bar de... 16. Llegas a un bar de Turín y se pone todo el mundo así, tú te quedas en Turín. Hubieras fichado por la gente. Sí, pero este no estaba... No, ya, 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 para Agnelli. Sí, sí. Y él va y te saluda y te dice, mañana vamos a ver si... No me recuerdo perfectamente, pero él estaba ahí poco tiempo, ¿sabes? Dice hola y todo y después se... Bueno, es verdad que en la Olimpí de Marsella coincidiste con Mitchell y Bielsa. Sí. Vaya dos personajes. Sí, 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 sí. Mitchell estuvo aquí en el Sevilla, fue entrenador del Sevilla. Sí, 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 sí. ¿Qué tal? Y antes en el Getafe, ¿no? En el Getafe, sí, sí, sí. Ha visto después del partido, ha hablado un poco con él, sí. ¿Qué tal con Bielsa? Muy... ¿Cómo dice? Raro. Particular, ¿sabes? Sí, sí, sí. Muy raro, como su entrenamiento, su forma de... Como él lo vi el fútbol, pero bien, ¿sabes? Muy buena experiencia y creo que es uno de los mejores entrenadores que hay. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? ¿Qué hacía? ¿Qué? ¿De repente estaba...? ¿Cómo...? Es muy... De todos los pequeños detalles, él se da cuenta. Sabe de todo, de todo. No falta nada de cuando hacemos una charla antes del partido. Él sabe todo el otro equipo. Sí. Vale, todo, todo. Y lo dices a nosotros también. Entonces, antes del partido sabemos casi todos los jugadores del rival. Bueno, y en el City coincidiste con Jesús Nava. Sí. Y Fernando Reyes. Sí. ¿Has visto la pronunciación? Fernando Reyes. Para que no se vuelvan a reír de mí. Que la pronunciación la voy a... La estoy cogiendo perfectamente. ¿Qué tal con ellos? ¿Los veías por allí? Sí, sí, porque... Vale, empieza muy rápido de entrenarme con el primero equipo ahí. Creo que estaba solo una semana con el segundo equipo. Y después estaba muy bien con el entrenador Mancini. Sí, Mancini. Sí. Y Mancini me dice, mira, coge tu maleta. Tú vas con nosotros a pretemporada. Ah, ¿con el primer equipo? Sí, sí, sí. Estaba 16 años y vale. Es un momento increíble. Es la primera vez que yo vi, no sé, Agüero, Balotelli y... Tevez, ¿no? Tevez, J.Code, vale. Muchos, muchos jugadores. Y me dicen, vale. Yo lo conocí solo del PlayStation este tiempo, ¿sabes? Claro, es raro, ¿no? Sí, muy raro, muy raro. Sí, muy raro. Pero muy buena experiencia. Y Balotelli, un personaje. Balotelli, me acuerdo, yo no sé si a ti te pasó, que hubo una vez que el Manchester City lo llamó y le dijo, Balotelli, Mario, tranquilo, porque se puso a tirar dardos. ¿Tú sabes eso? Sí, yo leí también. Ah, leíste, pero a ti no te lo tiró, ¿no? No, no, no. Pues se puso a tirar dardos a los juveniles del City. Eso, eso. Sí, 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 sí. Pero como yo conozco a él, para mí es muy buena gente. Sí, sí. Con un muy buen corazón. Siempre ayuda a la gente, ¿verdad? Sí, 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 sí. Siempre, siempre. Siempre quiere ayudarte y todo. Entonces, para mí, todo lo que hay en las noticias y todo. A veces no es verdad. No, para mí... ¿Tú lees las noticias? ¿Tú eres de leer información deportiva o no? Antes, antes sí. Antes sí, cuando estaba pequeño, cuando tenía de 16 hasta 21, así. Pero después no me paro con esta cosa, porque tú sabes, el fútbol va así, 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 así. Y yo quiero estar siempre... Regular, ¿no? Sí, siempre emocionalmente bien. Sí, 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 siempre emocionalmente bien. Balotelli, yo sé que invitó incluso a personas sin hogar en un hotel, en el Hotel Hilton. Sí, para el... Navidad, el 31 de diciembre. Creo que sí, vale, puede ser. Sí, no, sí, o el 24, no sé. Sí, 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 así. Pero que cerró una planta para personas sin hogar. Eso solo se le ocurre a un genio. Sí. A una persona distinta, ¿no? Sí, 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 sí. No, como yo te digo, cuando yo lo conozco como un chico con un grande corazón. Y aparte que la vida de Balotelli fue dura, ¿eh? Yo leí una biografía, sus padres eran de gana. Sí, sí, sí. Lo adoptaron aquí. Tu padre nació en Túnez. Mi padre, sí. Y era futbolista, ¿no? Vale, era futbolista, sí, hasta el momento. No tan bueno como Karim. No sé, no sé. Pero ahí es diferente, ¿sabes? Sí. Cuando está viviendo en Túnez no es lo mismo como en Europa. En Europa hay mucha gente con niños. Quiere que, o pujar un poco que el niño pueda jugar fútbol, ¿sabes? Ya. Y eso es el... Más posibilidades, a lo mejor. Sí. Y ahí, ¿no? Ahí necesita estar una doctor o no sé qué, o sabe estudiar. Entonces... ¿Tu padre hasta qué edad estuvo en Túnez? ¿Cuándo vino para Países Bajos? Creo, creo que cuando él tenía 19. 19. Sí. ¿Y de qué jugaba él? ¿Central también o no? No sé. No sabe, ¿no? El que sí juega de central es tu hermano, ¿no? Que le va bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Mi hermano central. ¡Uh! Derecho. Sí, buena. Buena pinta, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Tiene representante? A lo mejor puedo ser yo, ¿no? O yo. Omar, ¿no? Sí, Omar. Yo, en el Arsenal. Sí, juega en el Arsenal. Y aparte que está yendo con el primer equipo. Sí, es entrenamiento con el primer equipo. Juega sus partidos con el segundo equipo. ¡Qué maravilla! Y aparte con la selección de Túnez. Sí, se fue a la Copa África. Uno con Países Bajos y otro con Túnez. Sí. Yo, eso es curioso, ¿eh? Sí, curioso. Como los hermanos de Boateng. Es verdad. Uno de Ghana, uno de Alemania. Y en Alemania. En Inglaterra creo que es una hora menos, ¿no? Sí. Un Londres, ¿no? Sí. Pues, pues, mira lo que tengo por aquí para ti. Te estás quedado sorprendido. Sorprendido. Preparado. Karim. Hola, hermano. ¿Qué tal estás? Espero que todo bien. Es un abrazo muy fuerte, tío. es un personaje aparte que habla español y todo porque él siempre quiero ver las entrevistas después del partido del Real Madrid antes de Sergio Ramos y todo así de pequeño y ahí quiero intentar hacer lo mismo que bueno pues es personaje me puse en contacto con él y muy extrovertido está el hombre adaptado a Londres, o sea que muy bien tu otra familia la del Sevilla que has encontrado aquí Karim aquí en Sevilla he encontrado la gente muy abierta y una vida la gente quiere comer fuera la gente quiere estar en la calle y me parece muy bien porque hay mucho por ejemplo donde estaba en Berlín es un poco más diferente la gente piensa más que trabajar dormir, trabajar, dormir comer, dormir así y aquí y más frío y aquí la gente me gusta mucho me gusta mucho tú de hecho antes de venir a Sevilla ya dormías siesta siempre y eso no sé en tu familia también no, no, no siempre no es muy normal no, no, no pero para mí no sé me siento bien después de mi entrenamiento voy para casa y vale quiero dormir una hora pero normalmente dos o tres te quedas relajadito pero te quedas en el sofá o a la cama sofá y viendo la tele o la tele sofá con mi manta tranquilo un poco mi móvil y después es que yo creo que es sano es como el yoga pero bueno durmiendo también como duerme desconectas un poco y luego vuelves para mí es fantástico y sano y sano también es ir a la feria de abril este año sí, sí ya te han hablado sí, sí mucha gente pero como el último año no hubo no hubo y quiero ver de este año más mensaje Reki que quiero que los veas con nosotros en directo grande Reki Reki saluda grande Reki pon un Reki en tu vida Reki saluda viva el Sevilla un jugador muy grande y humilde este chico vale para todo que barbaridad un jugador que siempre da la cara grande crack campeón Reki las sevillanas son muy guapas también Reki buenas noches a veces lo leo y digo para que leí eso como voy tan rápido escúchame no me vayáis a meter en un lío por favor mensajitos normales el de grande está bien saluda Reki eres muy valioso si ganamos títulos canta tu canción la va a cantar que se prepare el papu que la del papu irá después soldados de Karin Reki jugadorazo de los que nos gusta en Sevilla mi hermano Pablo Velasco mi hermana se quiere casar contigo por la siesta dice eres la leche gente yo lo voy leyendo pero no me vayan a meter a mí en un lío mensajitos normales de fútbol vale te voy a poner voy a cambiar de tema te voy a poner unas fotos vale y lo más que está Juan Martano ahí fuera y me va a decir Roberto cuidado vamos a ver dónde vamos te voy a poner una foto la primera a ver que la tengo por aquí Reki dame un segundo y me dice qué tal la impresión con él cómo es la vida con él bueno la vida como entrenador con el entrenador con míster Julio Lopetegui sí qué te pide qué te pide que a los jugadores que tú tú dare tu tu máximo y deja tu alma en el campo dalo todo sí eso es muy de tu carácter sí también y creo por eso vamos bien juntos caiga bien juntos esta temporada fíjate el dato este dato es importante has jugado más que la temporada pasada ya unos minutos más había ofertas de equipos este verano me lo dijeron pero tú tenías claro que te querías quedar querías quedar querías quedarte querías la confianza lo estás demostrando con tu juego por el cariño de la gente que no es fácil en una ciudad como Sevilla una prisión pero mira para mí he llegado aquí el equipo muy bueno muy buenos jugadores es normal que ellos tienen la confianza del míster y es muy normal pero no soy un chico no soy un chico que dice vale no juego para no sé cuatro partidos me quiero ir no yo estaba aquí para pelearme para mis partidos y para ganar la confianza del míster y todo el mundo y sabía que puedo hacerlo entonces no me preocupo y estaba ahí entrenando fuerte todo el día y sin mucho drama nada ¿eres así o eso lo has ido aprendiendo con la experiencia? vale creo en las dos cosas no soy un chico quien sabe cuando pasa algo que pierde mi cabeza pero con la experiencia también te ayuda para relajarte en esta situación que puede venir en el fútbol 44 partidos llevas ya en el Sevilla en año y poco año y medio que no está nada mal otro personaje que te va año y cuatro meses año y cuatro meses todavía te quedan muchos partidos aquí está Monchi sí cuéntame cómo fue el momento de tu fichaje octubre tenías más posibilidades te querías venir en el Sevilla ¿por qué? ¿qué te dice Monchi? ¿cómo fue ese momento? sí tenía más oportunidades pero cuando escucho que se ve estaba una oportunidad de irme digo a mi agente mi agente que quiero ir ahí seguro y vale estaba un poco último día porque venía aquí en el último día del mercado entonces todo muy rápido cogió y en este tiempo hay muchas cosas con corona no hay viajes no hay nada entonces cogió un avión de Berlín a Madrid porque Berlín de Sevilla no había y después con el tren Madrid Sevilla con el tren sí 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 menos mal que no hacía calor en octubre no llegaba a venir en julio y te vas de vuelta al tren en agosto sí no pero fue así y desde este día no no miraba atrás te quiero poner otra foto que te que un amigo mío pero no solo un amigo mío mucha gente le recuerda por el carácter lo llamaban el comandante yo no sé si a ti te han comentado algo o no pero era bastante bastante querido Drago Ivica Dragutinovi sí hay gente que me ha dicho esto mucha gente sí y para mí yo lo digo siempre es como leyenda aquí en Sevilla entonces para mí cuando la gente me compara con leyenda así soy feliz ¿sabes? ¿Servio? Servio sí como Alemania bueno ¿Servio? eso te iba a poner la foto pero tú te has adelantado a ver Manja Guga buen personaje muy amigo tuyo muy amigo mío ¿por qué? ¿cómo es? eso es muy difícil de explicar pero no es como mi es como mi hermano ¿sabes? y estamos todos juntos podemos hablar de todo ayudamos mucho también cuando yo he llegado aquí que él estaba un año más sí entonces sí para todo muy muy amigo mío muy amigo mío de los que te da el fútbol ¿no? porque no es fácil muchas veces en el mundo del fútbol amigos como de la familia claro sí no es fácil y cuando cuando esto pasa ¿sabes? es muy como dicen especial y ya somos así uno aparte Nema es muy gracias Nema por todo porque Nema me ha ayudado en la entrevista no si tú lo sabes si tú lo sabes él me dijo yo lo he animado yo lo he animado sí él no me ha dicho nada claro que te va a decir sí claro que es mi amigo no pero una sorpresa bonita venga mira para acá Karim es como como mi hermano muchas gracias por por ser una persona como como eres así de humilde así de buena un luchador en el en el campo un gran futbolista y nada yo muy contento por por poder pasar contigo este este tiempo para encontrar un un amigo de verdad nuevo parte de de la familia te deseo todo lo mejor que mereces todo lo que lo que te viene y lo que te ha venido en la vida que vienen unas épocas muy bonitas para ti ahí está el mensaje está mira está conectado espera está conectado no más a ver si a ver si pero escucha no me vaya a meter en un lío dile que eres tú o mande un sonido está en línea en en thanks man brother echt muy bericht bro alleen moet wat tegen mij zeggen wanne mense de dum brucho nu eso que significa eso significa muchas gracias para las bonitas palabras pero normalmente me dice antes vale 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 espérate que se va a conectar porque además la acaba de ver está en línea yo esto Julián no sé ni cómo manejarlo porque normalmente no entro aquí pero antes de que conteste que ya está escribiendo permíteme que él me quiere decir que te ponga también esto ah no espera 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 toma vaya personaje whatsapp total jajajajaja nema que muchísimas gracias muchísimas gracias por la ayuda ahora le voy a poner lo otro que nos has comentado que le quieres decir si quieres mandar un sonido estamos en directo 8 y media ten cuidado no vayas a formar un lío igualito que los mensajes que están llegando para Karim llegan mensajes muy bonitos bueno nema mira segundo vídeo esto lo hemos separado porque empieza la whatsapp que no puedo dejarlo la parte de Karim Rekic ganando la liga con el PSV cantando Karim Rekic Karim Rekic bueno espero un día cantarlo contigo ojalá en el en el Sevilla y nada os deseo mucha suerte a ti Roberto también muchas gracias por contactarme para hacer este vídeo Karim y nada Karim a ti te veo pronto bro chao lo de la canción te persigue me lo han dicho varias personas varias personas y gente de País Bajo de País Bajo que nos ha porque claro tu hermano si si porque tu hermano al hablar en holandés en neerlandés yo no sabía traducirlo y hablé con un amigo que vive en Amsterdam y dice para quien es digo coño dice no pues dile que lo de Karim Rekic Karim Rekic este también te lo he dicho imagínate yo es verdad y así lleva desde el 2015 mira ahora 8 años creo bueno no hace falta no hace falta que lo cante si hay un título vamos a dejarlo están llegando muchos mensajes Rekic eres un grande te queremos grande Rekic siempre cumpliendo y dándolo todo por este escudo Rekic grande sirves para un saludo Rekic me mandas un saludo Roberto yo saludo a todo el mundo a toda la gente que Rekic aparte del Sevilla cuál es tu equipo preferido de la Liga Santander me recuerda Dragutinovi Rekic gol contra el Elche si te pones inténtalo tú marcaste yo recuerdo tú marcaste algunos goles importantes con el Olympi de Marsella marcaste y con Hertha Berlín también marcaste PSG es verdad aquí no todavía no es verdad todavía no una vez contra el Wolfsburgo pero trasladaron sí sí es verdad ese gol fue ¿qué se siente al marcar un gol? muy bien especialmente para mí porque no marca mucho en mi carrera porque soy defensor pero bien siento muy bien sí Nema acaba de mandar mensaje lo pongo o no lo pongo me da un poco de miedo ah mira si es un vídeo espérate ¿cómo pongo yo el vídeo? Julián bueno bueno se los se ah que lo pasa ah es verdad voy a pasarlo aquí puedo verlo antes también a ver lo que dice míralo tú un abrazo fuerte de nosotros Karim tú sabes y el sonido ¿cómo va? Karim Kiki Karim vale otra vez una otra vez es que otra vez escúchame Julián lo pongo porque tengo que hacer el whatsapp aquí si me da si me da venga me lo pego al móvil el cachondeo está en directo un abrazo fuerte de nosotros Karim tú sabes y el sonido ¿cómo va? Karim Kiki Karim Kiki Karim Kiki un abrazo bueno ya ya lo dejamos abrazo abrazo Nema es que esto se me va de madre cuando es en directo Reki te sigo desde que hice mi Erasmus en Berlín cuando jugaste la última jornada contra el Leverkusen en 2019 no sé eres un grande del fútbol dice otro Karim te quiero más que a mi padre vamos a tener cuidado con esto porque si no tu padre se puede enfadar no queremos Reki eres un fenómeno Karim te amo ahora voy a dormir muy bien esto no hombre son muchos elogios esto es lo que pasa esto es lo que pasa normalmente cuando uno viene a balón parado rivales difíciles delanteros difíciles ahora que hemos hablado del gol ¿quién es el más difícil que te has enfrentado? porque los más difíciles que tú digas me ha costado más vale claro contra el Messi contra el Messi pero también como lateral contra el Guzmán de Mbela hay muchos hay muchos muchos atacantes diferentes una es muy rápido una un poco más fuerte una bien con su cabeza pero yo siempre juego de mi de tu manera de mi manera ¿y qué prefieres central o lateral? porque lateral a mí me ha sorprendido una pasada pero no soy lateral también no soy lateral soy central de toda mi vida pero para jugar lateral si el equipo o si el míster necesita que juegue lateral juego lateral sin problema 40 partidos si quieres y darle todo todo que tengo pero de mi posición desde pequeño soy central pero no es fácil ser central y ponerte de lateral con recorrido para mí porque yo veo muchos centrales que lo ponen ahí y es imposible perder los espacios el de atrás subes, ayudas si es muy diferente pero no lo sé cuando estaba jugando ahí en esta posición también me siento bien ¿sabes? me siento bien quiero atacar quiero el balón siempre toco muchos balones ahí también entonces eso me gusta dice Currito Walter Currito ¿cómo es el ambiente del vestuario de cara al partido del viernes y luego el de la UEFA contra el Dinamo de Sac ¿cómo está el ambiente del equipo? muy bien siempre ha sido también muy bien no me recuerdo un día que el vestuario no estaba bien ¿sabes? ahora la gente siempre contenta hablando todo el mundo como una gran familia y me encanta ¿y es de los mejores vestuarios que tú has tenido? tú has tenido muchos vestuarios conoces cómo es un vestuario por dentro yo el de Manchester no lo conozco porque no he estado pero sí lo conozco un poco por Fernando por Jesús que ha hablado con ellos cada uno más independiente sí es así ¿no? en Manchester sí sí estaba así porque no sé por qué pero es la verdad que hay mucho más frío en ese sentido vale frío hay mucho más pequeños grupos pequeños grupos sí quien habla el mismo idioma son juntos ¿sabes? y esto pasa con muchos equipos la verdad pero aquí no tanto ¿sabes? aquí somos todos juntos y es bien ahora tú por ejemplo llegas al vestuario o llegar es que me estoy imaginando a Suso oye Suso estaba con la bicicleta esa una bicicleta no que se pone a caminar con una cosa que es como una cámara así y a él le gusta mucho el cachondeo a Suso tú lo ves y te pones a bromear con él él contigo ¿cómo es? el día a día en el vestuario es verdad que Nema es tu hermano pero luego el gran grupo ¿cómo es? hay muchas bromas ¿sabes? sí de todos los jugadores y eso que te digo eso es muy especial y muy bien cosas muy bien nuestro vestuario es muy cerrado ¿sabes? de nuestro equipo y me encanta ¿tenías de ídolo a Paolo Maldini? sí casi nada ¿lo llegaste a conocer? no no vale conocer de ver su partido sí pero no claro como persona no como persona no y también me comentaron Ronaldo y Ronaldinho Ronaldinho sí sí pero es diferente mira Ronaldinho porque estaba un jugador increíble y para mí con la más calidad del mundo ¿sabes? y Maldini más porque juega en mi posición entonces es más un ídolo así para aprender que él haces en mi posición estoy viendo los goles porque me lo han pasado contra el Bayern Leverkusen marcaste 0-1 buen gol contra el ah el Impi de Lyon también le marcaste es uno sí contra el Elche este viernes ¿te imaginas? ojalá ¿te imaginas? ahí además en el Sánchez Pijuan ganas de jugar otra vez Karim para terminar te leo unos mensajitos más mensajes normales ya lo estoy comentando Requi dile a Rafa que me regale su camiseta Rafa no Roberto si yo ¿cómo que Rafa? afición ¿cuál es la afición que más te ha impresionado en tu carrera futbolística? ¿la que más te ha impresionado? más impresionado estaba en Marsella Marsella ¿no? sí muy caliente sí muy caliente pero va a los dos lados sí una vez tuviste que salir y era complicado salir del estadio todos los jugadores sí mejor eso no no porque perdimos creo que dos partidos tres partidos no me acuerdo perfectamente pero después del partido no podemos ir a nuestro coche en la garaja para ir a la casa y quedamos en el estadio después del partido tres o cuatro horas más ¿qué dices? ¿para esperar a que se fuera la afición? sí va dice Huguito Robert Huguito me va a meter en un lío también dice Huguito espérate que lo tengo por aquí Roberto dile que aprenda a decir mi arma que no lo ha dicho todavía ninguno mi arma ¿sabes lo que significa? mira ahí regalo una camiseta mi arma mi arma eso tú sabes lo que significa mi arma ¿no? como de aquí de Sevilla mi arma sí bueno lo decía mucho Wissam Benyeder que jugó que está en Francia a ver prefieres jugar de lateral o central lo ha dicho regálame una camiseta mi arma ya la camiseta es por sorteo y para terminar para terminar Pedro Bachón Requi este viernes marca como marca Requi te vienes el martes otra vez y te ponemos a Paolo Maldini de sorpresa en vez de anema y nos ayude con la entrevista ¿seguro? hombre yo creo que sí lo podemos lograr si hay gol si hay gol te prometo que voy en serio y te prometo que yo consigo a Paolo Maldini vale vale yo espero no sé que es más difícil no si no si yo veo el viernes que hay gol de Requi yo mismo me pongo a trabajar el viernes con toda la producción para encontrar el mensaje de Paolo Maldini perfecto me parece bien Requi muchísimas gracias por venir un auténtico lujo conocerte no te conocía personalmente si por el fútbol evidentemente y eres tal y como dice tu hermano Nema así que muchísimas gracias por estar aquí en la balón parado gracias a ti gracias a ti y a ustedes queridos amigos nos vamos pero este próximo martes a las 8 más con el siguiente invitado faltarán dos días antes del partido del Sevilla contra el Dínamo de Sagres esto sigue siguen las ilusiones sigan siendo felices